En este video tutorial aprenderemos a distinguir las distintas vistas y a cambiar de una a otra. La vista que suele mostrarse al abrir una presentación es la normal. En ella se muestra una única diapositiva en la zona de trabajo para facilitar su edición y una tira de miniaturas en el área de esquema. Para ver las diapositivas esquemáticamente, hacemos clic en la pestaña Esquema. Observa la diferencia. Ahora solo vemos el título y el texto. Para volver a las miniaturas, seleccionamos la pestaña Diapositivas. Ahora vamos a ver cómo cambiar de vista. Lo haremos normalmente desde estos botones. Vamos a hacer clic en el segundo que corresponde a la vista Clasificador de diapositivas. Esta vista muestra todas las diapositivas en la zona de trabajo y es muy útil para modificar su orden. La zona inferior permite controlar el zoom tanto de esta vista como de la anterior. Con el primer botón regresaremos a la vista normal. Vamos ahora con el tercero, la vista de lectura. Esta vista muestra el resultado final. No se utiliza para hacer la exposición final, porque se muestran elementos como el marco de ventana con la barra de título y las herramientas inferiores de desplazamiento. Esta ventana se puede redimensionar sin problemas y la presentación se ajustará al espacio de que disponga. Volvemos a la vista normal. El último botón es la vista presentación. Es la que se utiliza para realizar la exposición de cara a nuestra audiencia, ya que se reproduce en pantalla completa. También podemos cambiar las vistas desde la ficha Vista. En ella encontramos las vistas explicadas y algunas más, como la página de notas, que muestran en páginas las anotaciones de cada una de las diapositivas, o las vistas patrón. Hemos aprendido a utilizar las vistas. Gracias. 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 Gracias.